Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Martínez y trabajo como ayudante contratado en el Departamento de Pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Con motivo de la compra, restauración y presentación en la exposición temporal en la Sala 60 del díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas de Genaro Pérez Villamil, exposición comisariada por Javier Barón, jefe del Área de Conservación de Pintura del XIX, se han preparado una serie de conferencias que abordarán distintos aspectos para contextualizar y para divulgar aquellos asuntos relacionados con esta pequeña exposición. La primera fue la que dio el propio comisario sobre el díptico, sobre la obra, y esta es la segunda dedicada al artista, a Genaro Pérez Villamil, nacido en 1807, fallecido en 1854 y que protagoniza esta conferencia. Tú tienes dentro de la mente galerías, catedrales y todo el lujo de Oriente y un mando para pintar. Tú tienes en tus pinceles derruidos monasterios con aéreos botareles y afiligranado altar. Tienes torres con campanas y transparentes labores, castillos con castellanas que aguardan a su señor, y bóvedas horadadas y silenciosas capillas donde en marmorias almohadas y hace el muerto fundador. Y antiquísimas ciudades que por el tiempo roídas cuentan al tiempo verdades que él se desdeña a escuchar. Tienes en el valle fuentes, peñascos en la montaña y en los peñascos torrentes que se arrastran a la mar. El poeta José Zorrilla, en estos versos del poema La noche de invierno, fechado en 1836, justo en los años en los que el pintor estaba realizando el díptico, y en un poema este de la noche de invierno que le dedica precisamente al propio artista, a Pérez Villamil, resumía de manera breve pero certera el estilo del artista. Y por eso quería empezar con estos versos, el poema es un poco más largo, para, de alguna manera, a modo de premio, introducir una conferencia en la que voy a intentar prescindir del mero relato biográfico, centrándonos, en cambio, en analizar la producción y trayectoria biográfica del artista desde diferentes puntos de vista. Y para ello me voy a servir de una de las obras maestras del artista, recuperada hace muchos años, dos o tres años, si mal no recuerdo, de su depósito y restaurada por Eva Perales, y que ahora tienen en sala, en la sala de Romanticismo de la colección de pintura del XIX, en la segunda sala del itinerario de esta colección. Como pueden comprobar, el artista se autorretrata tomando apuntes, se ve el ratón, tomando apuntes, mirando y observando el monumento, en este caso el castillo de Gauzin, y se hace rodear de cuatro bandoleros que, sentados a su lado, observan cómo trabaja. Esta idea del artista dentro del cuadro, observando la naturaleza y la arquitectura, dos componentes esenciales de la obra de Villamil, también están presentes en otra… es una especie de lugar común en la pintura del Romanticismo, no digo exclusivo de la pintura del Romanticismo, pero sí bastante común. Parcerisa, quizá otro de los grandes paisajistas del Romanticismo español, también en numerosas litografías de su obra Recuerdos y bellezas de España, de la que hablaremos más tarde, se autorretrata de la misma manera. Con el cuaderno, y esto es importante, con el cuaderno o con pequeños bocetos, nunca con una obra de gran tamaño, insisto, con el cuaderno, tomando apuntes probablemente a lápiz, o como mucho, acuarelas. Por otro lado, ese mismo año, el mismo año en que está fechado el cuadro de Vista de Castillo de Gauzin, Eugenio Lucas, el principal discípulo de Genaro Pérez Villamil, había retratado a su maestro a modo de veneración y homenaje. Quería poner esta imagen para así presentar también de otra manera al artista. La primera producción de Villamil, que iría hasta 1833, era prácticamente desconocida hasta hace dos o tres décadas, y ha ido dándose a conocer, fundamentalmente de la mano de Arias Anglés, el principal especialista, bueno, uno de los principales especialistas del paisaje romántico y que escribió la principal monografía sobre el artista. Y, más o menos, en la actualidad, esta primera producción ronda 30 obras, perdón, ronda unas 20 obras. Dos de ellas serían estas, que encuadran al pintor en la ciudad de Cádiz. Sin embargo, Villamil había nacido en el Ferrol y allí recibió su primera formación, era hijo de un militar, y recibió formación tanto militar como en el dibujo topográfico, puesto que su padre era topógrafo. Muy pronto se trasladaron a Madrid, aquí continuó sus estudios en el Real Colegio de San Isidro y, como militar, participó de la mano de los liberales, en el bando liberal, la lucha contra o para intentar detener el avance de los 100.000 hijos de San Luis, que, como saben, vinieron a España en 1823 para terminar con el sueño liberal que había sido estos tres años, de 1820 a 1823. Por ello, al ser derrocados los liberales, Villamil es hecho preso en Andalucía, que era donde estaba combatiendo, y se le lleva a Cádiz, donde, bueno, finalmente consigue la libertad, y allí recibe formación artística en la propia academia. Dos de estas primeras obras, de estos primeros ejemplos, serían estas vistas del malecón de la Bahía de Cádiz, muy parecidas entre sí, que nos ponen en evidencia las que fueron las primeras fuentes en la obra de Villamil, fuentes de la pintura francesa y flamenca, Bernet, Pilemán, fundamentalmente, del siglo XVIII, que Villamil tiene muy presentes. Por ello, les he querido traer dos ejemplos comparativos. A mi derecha y a la suya también, el cuadro de Bernet, y a la izquierda, en grande, el paisaje de Villamil, donde pueden comprobar que, tanto en composición como en el juego de los propios elementos paisajísticos, la dependencia es más que evidente. El árbol seco, en el lado izquierdo de la composición, la arquitectura principal al fondo, el curso del agua en el medio, en fin, es un paisaje este, como era el de otros paisajistas en estos momentos, de fuerte influencia francesa y flamenca del siglo XVIII, que muchas veces conocerían a través de estampas. Este paisaje, a veces, tiene un carácter bucólico y está centrado en la reproducción de arquitecturas clásicas, que evidentemente conocieron muchas veces a través de ilustraciones, de estampas, de grabados. En 1830, Villamil, junto con su hermano, Juan Pérez Villamil, marchan a Puerto Rico y allí trabajan en la decoración del Teatro de San Juan de Puerto Rico. Ya saben que hasta 1898 Puerto Rico era colonia española. El acontecimiento que marca de una manera determinante la vida y la trayectoria artística de Villamil tiene lugar en 1833 cuando regresa a España. David Roberts, pintor del que tienen aquí esta obra, por todos espero, conocida, que está también presente en la exposición temporal. Era un pintor escocés que había llegado a España por Irún y después de haber viajado por Andalucía y el norte de África, se había sentado en Sevilla. Sevilla, junto con Cádiz, eran los dos principales centros del comercio Inglaterra-España y allí se encontraban muchos ingleses, no solo comerciantes, sino también coleccionistas o comerciantes intermediarios con coleccionistas en el extranjero. Era el caso de Brackenbury y Julian Benjamin Williams, a quienes Villamil conoce en Sevilla y posiblemente a través de estos dos coleccionistas y cónsules también, porque llegaron a tener la categoría de cónsules ambos en Sevilla y en Cádiz, Brackenbury era de Cádiz, cónsul de Cádiz. A través de ellos dos posiblemente conoce a David Roberts en el verano de 1833. La influencia y el contacto con la pintura de David Roberts modifica la pintura de Villamil. De ello, es buen ejemplo esta comparativa donde queda claro cuál es el punto de partida de la producción de los paisajes de Villamil a partir de este año, de 1833. En la parte inferior tienen una estampa hecha según dibujo de David Roberts y en la parte superior una de las hojalatitas del díptico, en este caso de la hoja izquierda de la parte superior, en la que queda claro que el punto de partida para el tratamiento de los reflejos del puente reflejado en el río y del propio hecho de los reflejos, de la manera de reflejar, incluso de la propia manera de componer y distribuir los diferentes elementos arquitectónicos, está bebiendo en David Roberts. Se ha especulado con una posible visita posterior de Villamil a Inglaterra. Lo que sí queda claro es que el propio Villamil tuvo obras, aparte del contacto directo, tuvo obras de David Roberts en su estudio, además de otras series grabadas de distintos artistas ingleses. Por tanto, a través de David Roberts y a través de Villamil, mediante la enseñanza de David Roberts, llega a España el paisaje romántico con un acento marcadamente inglés y esto lo hace singular y ahí reside uno de los méritos precisamente de Villamil. Otra comparativa muestra también la influencia de Turner a través de David Roberts en Villamil, como ya demostró Javier Barón en su texto del catálogo de la exposición de Turner que se celebró hace ya unos años aquí en el Prado. Esta manera de jugar con los reflejos, con la luz del ocaso, la luz del sol en el ocaso, en la caída de la tarde, que se reflejan por encima de la arquitectura y que Villamil ha aprendido en David Roberts es sin duda una lección que viene también del propio Turner. A veces la dependencia es más que evidente, pero no es solamente una dependencia, sino que para Villamil supone un punto de partida algunas de las composiciones de David Roberts. Aquí en esta comparativa es muy fácil decir que Villamil parece que está haciendo como una especie de copia o de réplica de la estampa de David Roberts, pero sin embargo yo considero que es más un punto de partida. Ha tenido muy clara la composición de su maestro en la distribución de los elementos, la roca con el castillo del águila, el valle del río Genal y el peñón de Gibraltar, que es esto que se ve aquí, pero sin embargo ha modificado a su libre albedrío no solo la parte derecha, sino la propia concepción de la arquitectura integrada en la naturaleza. La división entre arquitectura y naturaleza está muy clara en David Roberts, pero en el caso de Villamil y sobre todo de esta parte, de la parte del peñasco sobre el que se asienta el castillo, parece fundirse arquitectura y naturaleza creando una especie de todo orgánico. Y esto es algo que está en Villamil y que en Roberts no está de esta manera. Otra comparación similar, en este caso en formato vertical, el formato vertical les facilitaba también acentuar la monumentalidad de los elementos de la naturaleza y de la arquitectura. En el caso de Villamil apenas se distingue donde acaba el castillo, donde empieza la roca, es como una especie de unión, mientras que las líneas están más claras, es un concepto un tanto distinto en el caso de la litografía según dibujo de David Roberts. Como les he comentado antes, Villamil tenía en su estudio numerosos libros de viajes con estampas, fundamentalmente litografías, ingleses y franceses. Esos libros quedaron en poder de su hijo, de Eduardo Pérez Villamil, y algunos de ellos acabaron años después, como es el caso de este libro y estas láminas, que son las láminas que pertenecen al mismo libro, que acabaron, como muchos otros, en la Biblioteca Nacional, donde se conservan, en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid. Bien, entonces, la enseñanza del paisaje romántico inglés para Villamil es un punto de partida que, por supuesto, cambia completamente su pintura con respecto a la primera etapa que hemos visto, pero en el caso de Villamil se transforma a través de la técnica, una técnica muy particular, algunas de cuyos detalles están tomados directamente de su maestro, de David Roberts, pero que, en el caso de Villamil, adquieren una entidad realmente destacada por el dominio y el empleo certero de diferentes técnicas fundamentalmente usadas con un fin expresivo. A partir de ahora y durante las siguientes diapositivas les voy a enseñar una serie de detalles donde voy a intentar explicar en qué consisten estas distintas técnicas, muchas de ellas presentes en el díptico y que pueden disfrutar en vivo. Villamil con frecuencia utiliza un óleo muy aguado como si fuera acuarela, es un óleo muy diluido como se puede ver aquí, que superpone en diferentes capas para ir creando los efectos de la propia arquitectura, efectos que, en este caso, estudió directamente del natural, muchas de ellas incluso pudieron ser tomadas en parte directamente las hojalatas del natural y como por ejemplo ocurre en esta zona sombreada. En otros casos, también para motivos arquitectónicos, usa una pincelada muy empastada con mucho empaste, incluso con los grumos, los grumos adquieren un carácter expresivo y sugerente que hace estas hojalatas y otras obras de pequeño formato de Villamil realmente dignas, bonitas de ver. Esta pincelada fina con el pincel muy cargado le sirve también para construir, incluso construir o de alguna manera intentar construir la propia arquitectura que él representa. José de Madrazo, un artista que como ya podrán comprender estaba en las antípodas estéticas de Pérez Villamil y esto es interesante porque hasta ahora no se ha dicho, los datos los he tomado de un informe de adquisición de una obra de Villamil, pues en este informe de adquisición José de Madrazo da un informe positivo y dice que las obras de Villamil parecían más que estar pintadas con colores, estar construidas sólidamente con ellas, con estos colores. Esta frase breve pero muy certera que demuestra que Madrazo conocía perfectamente el estilo de Villamil y que lo define y que ilustra perfectamente estas dos diapositivas y algunas más que vamos a ver ahora. Para estos detalles de especial sutileza, aparte de que debió usar algún elemento de aumento óptico, una lente, una lupa, también empleó pinceles muy finos de Marta que le permitían en una hoja lata, ya las conocen, de pequeño tamaño o en estas dos obras que están en el Museo de Buenos Aires pero que son también de pequeño tamaño, estas líneas tan sutiles debían ser hechas con pincel de Marta o con un pincel muy fino y ya digo con algún aumento óptico por el pequeño tamaño y la delicadeza con la que están hechas que convierten a muchas de estas obras sobre todo las de pequeño formato en una especie de miniatura y de miniatura rica. Estos toques a veces los usa para los reflejos, estos pequeños toques muy certeros los usa para los reflejos de la luz como sucede en este, perdón, porque no me aclaro con el ratón aquí, como sucede en el castillo del águila de Gauzi. cuando se trata de trabajar sobre papel no sobre hoja lata o tabla y no al óleo sino con aguadas o con técnicas propias del papel, Villamil también se interesa mucho por reflejar con certeza los diferentes toques de luz tanto en la arquería como incluso en las aristas de la bóveda. Villamil también hace uso como lo había hecho su maestro del barniz coloreado es decir el barniz en vez de ser traslúcido se le colorea para de esta manera conseguir diferentes efectos aquí por ejemplo en este detalle el barniz coloreado se ha usado para trabajar la sombra del interior de la rosca del arco digamos que el barniz coloreado lo hubiera usado aquí y también incluso no sé si lo van a ver pero créanme que está este cuadro bueno lo vamos a ver después es de la colección Carmentis en Bornemisa uno de los dos villamiles que tiene esta colección incluso aquí también está usado el barniz coloreado para reflejar la sombra proyectada del elemento arquitectónico de soporte que hay delante cuando tiene que trabajar o representar vegetación muchas veces usa una especie de esponjado que esto también se puede ver en algunas de las hojalatas del díptico o en otras hojalatas como estas que son están hechas casi a la vez la técnica de Villamil tiene uno de sus mejores de sus mejores logros en la representación de los reflejos del agua yo creo que es uno de los detalles más vistosos y más bonitos de las obras de Villamil y en este caso las hojalatas son un completo muestrario tanto del reflejo de la luz del amanecer como de la luz del ocaso por eso les he puesto luz del amanecer en estos dos casos luz del ocaso en las diapositivas en las imágenes de la izquierda Villamil está está muy obsesionado por el reflejo por el estudio de las luces las luces que muchas veces le sirven en contraste con las sombras claro está para ir construyendo el espacio eso sucede por ejemplo en esta hojalata una de las hojalatas del díptico en la que las columnas los soportes proyectan la sombra y van creando profundidad al contrastar con las zonas en claridad a través de van creando la profundidad de la nave central de la catedral de Toledo pero este interés por representar la luz y la sombra también se observa en sus dibujos tengan en cuenta que muchas de estas obras están hechas en el taller bueno la inmensa mayoría claro está están hechas en el taller a partir de dibujos tomados del natural entonces en estos dibujos Pérez Villamil es muy metódico y anota hasta el exceso algunos en realidad están llenos de anotaciones los diferentes detalles que él observa que él está observando en ese momento y que luego le permitirán componer en su taller si ven aquí en esta esto es un detalle de uno de los dibujos que está ahora mismo expuesto y que estará expuesto hasta dentro de poco porque como ya saben el papel debe ser por cuestiones de conservación tiene que reemplazarse hasta septiembre que se cierra la exposición se reemplazará por otros dibujos similares entonces todavía pueden fijarse en salas en la sala 60 que como como indica la luz y la sombra con una L o una S aquí S aquí L y otras anotaciones que tiene este mismo dibujo de la iglesia de Betanzos que veremos posteriormente el interés por los reflejos que lleva a su pintura a su obra pictórica al óleo hace de algunas de las obras de Villamil realmente consigue crear como una atmósfera sugerente envolvente casi de ensueño incluso a veces fantasmagórica y uno de estos ejemplos es esta obra que salió hace muchos años al mercado y que compró el Museo de Villas Artes de La Coruña donde se conserva y que es buena muestra de hasta dónde llega el interés de Villamil por estudiar y plasmar en sus obras al óleo los reflejos de la luz pasando a través de los vitrales que hacen por ejemplo de esta obra que hacen que en esta obra por ejemplo la arquitectura se convierta pase del blanco a una arquitectura totalmente coloreada no tienen nada más que ver estos detalles en los que la luz ha convertido la rosca del arco y los paramentos en un juego de colores como en realidad eran muchas catedrales góticas la idea esta de atmósfera envolvente o de ensoñación o sugerente está por ejemplo también en esta pequeña obra que conserva la Biblioteca Nacional o de una manera ya más evidente en esta obra final obra de los últimos años de Villamil a la que volveremos posteriormente en la que el uso de los reflejos enfatiza incluso el propio significado del asunto representado con una visión completamente simbólica Uno de los aspectos más controvertidos de la producción de Villamil es el uso de una técnica muy concreta que siempre se ha marcado cronológicamente y localmente en las sesiones que tenían lugar en el Liceo Artístico y Literario Liceo que como muchos de ustedes sabrán estaba aquí en el Museo Thyssen-Bornemisa en el Palacio de Villahermosa y en las que Villamil competía a menudo en una competición claramente amistosa con su discípulo Eugenio Lucas eran ejercicios de rapidez y de destreza en la que lo que primaba era terminar una obra en el menor tiempo posible una obra basándose en manchar el papel o el soporte con diferentes borrones y esos borrones debían sugerir la imaginación del artista la imaginación creadora del artista una determinada forma a la que a la que darían darían forma a través de los pinceles y estas dos obras se ha pensado tradicionalmente la historiografía ha pensado que eran precisamente esto fruto de una competición entre Eugenio Lucas y Genaro Pérez de Villamil en el Liceo Artístico y Literario los dos separados habrían hecho cada uno su obra y habrían producido esto en realidad las similitudes que hay entre la tablita de Eugenio Lucas y la tablita de Villamil parece evidenciar que en este caso más que esto debió ser que ambos tomaron una lámina o una estampa de referencia y a partir de ella intentaron imitarla porque además estas dos obras tienen el aliciente de que Eugenio Lucas intenta imitar la técnica de Villamil y Villamil intenta imitar la técnica de Lucas es decir la técnica de Lucas es siempre más empastada precisamente lo que está haciendo Villamil en este caso más empastada menos fina mucho más nerviosa mientras que la de Villamil que es lo que está haciendo Lucas es mucho más cuidada con menos empaste más fina esto ya fue sugerido por esta idea de que en realidad estaban tomando una misma lámina y que era un juego de imitar la técnica del discípulo del maestro y el maestro del discípulo ya lo sugerió Gaya Nuño precisamente esta manera de producir de Villamil es decir a partir de dibujos en su taller y donde la imaginación tenía un componente tenía un papel fundamental fue una de las cosas que la historiografía más ha denostado este alejamiento de la realidad y este componente fantástico imaginativo en su pintura fue y ha sido uno de los mayores descréditos que la historiografía ha hecho a la pintura de Villamil muchos de ustedes conocerán ya la opinión de Martín Rico discípulo de Villamil quien en sus memorias habla precisamente de esta competición bueno de este tipo de competiciones y también evidencia y lamenta que en su maestro hubiera tal falta de verdad pero yo he decidido traerles otro testimonio hasta ahora inédito que vierte Poleró en unas memorias inéditas y en este sentido tengo que agradecer a la familia a los descendientes de Poleró haberme dejado acceder a estas memorias interesantísimas y que esperemos se le pueda sacar partido dentro de un tiempo Poleró define el trabajo de Villamil de esta manera dice que hace de memoria sus paisajes y comenta preparados media docena de lienzos y dibujados a su manera iba estableciendo pegotes de color a capricho que después de bien secos raspaba dibujando y acusando por medio de veladuras los detalles haciendo un gótico un románico árabe y renacimiento de nueva dimensión y de tal manera colorido que parecía todo el alumbrado por luces de bengala Pedro de Madrazo en otro testimonio en un informe de adquisición creo recordar comenta en sus paisajes en los paisajes de Villamil no es fácil determinar dónde tiene su límite el estudio y la imitación y dónde empieza a aparecer la exuberante espontaneidad de la fantasía bien esto es en parte cierto es decir el componente imaginativo y fantástico la obra de Villamil es definitorio de su propia producción pero muchas veces estas obras tienen un punto de partida claro de los dibujos que el propio artista toma del natural les voy a enseñar aquí una serie de ejemplos en las próximas diapositivas en el caso de arriba es más que evidente que Villamil ha estudiado del natural el palacete de la Alameda de Osuna que ha incluido al fondo de este cuadro y en esta obra hasta ahora inédita y que salió poco después del díptico a subasta también procedente de la colección de George Villiers el Lord Clarendon la similitud y la dependencia del dibujo es mucho más evidente está la puerta de Alcalá el corral de la plaza de Toros que muchos de ustedes sabrán que había una plaza de Toros en uno de los lados de la actual plaza de la independencia y el corral con los animales incluso la propia plaza de Toros que ven que tiene esta forma circular aquí a la izquierda de la composición cuando les comentaba los apuntes que muchos de estos dibujos están llenos de apuntes me refería más o menos a esto aquí ven como está diciendo mucha luminosidad identifica por supuesto el motivo que ha representado la iglesia del Salvador aquí en Madrid ya desaparecida incluso siempre fecha con día mes y año el dibujo pero el carácter de Villamil es un carácter a veces en sus dibujos incluso selectivo les vuelvo a traer esta vez completo y en blanco y negro puesto que estos dibujos debido a la sutilidad del trazo del lápiz muchas veces se ven mejor en imágenes en blanco y negro y esto me ha complicado bastante porque no sabía ya que poner y al final me decido por las fotos blanco y negro porque creo que creo que ustedes lo verán mejor bueno hablando del carácter selectivo de Villamil y esto lo pueden comprobar en la sala porque este es uno de los dibujos que está expuesto si observamos aquí justo en 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 a la entrada del presbiterio anota aquí un altar detestable que no quiero hacer porque demuestra que había también un carácter selectivo y de una manera clara y evidente sus acuarelas también muchas veces son o se ha dicho tradicionalmente que son lo más dependiente del natural lo que más fidelidad guarda al modelo natural algunas de ellas son de gran belleza la de la izquierda la del ayuntamiento de Bruselas la tienen ahora expuesta la de la derecha está en en una colección particular y las dos son fruto de un viaje que Villamil realiza bueno de una estancia en realidad fue una estancia que Villamil realiza en París entre 1840 y 1844 coincidiendo con la regencia de Espartero con lo cual se ha especulado que realmente fuera una especie de autoexilio en un momento político complicado aparte de esto en estos años es cuando él dirige en París la España Artística Monumental desde París viaja a diferentes lugares de la actual Bélgica como por ejemplo Malinas en el norte en Flandes otras acualelas de gran belleza son por ejemplo esta del colegio del colegio San Pablo de Valladolid que guarda precisamente el museo que alberga este edificio son de gran interés los dibujos porque demuestran hasta que punto a Villamil le interesa la realidad cotidiana la vida cotidiana de la gente y por ello son gran interés se los vuelvo a poner en blanco y negro aunque pertenecen a la colección dos de ellos pertenecen a la colección del Prado estos trabajos de tareas agrícolas como el de la coruña como el dibujo de la coruña o de tareas de astilleros que él conoció directamente en sus viajes a Galicia o incluso este más sorprendente todavía que hecho directamente también del natural justo en el momento en el que se estaba ejecutando al fascineroso Labrada y que luego dio lugar en ese mismo año a un cuadro de pequeño tamaño este interés por lo cotidiano tiene quizás su mejor por los asuntos históricos contemporáneos tienen su mejor interés transformado siempre por una visión del paisaje que en caso de Villamil es obviamente muy marcada en un pintor paisajista como él tienen su mayor interés digo en los distintos paisajes que hace centrados en el ferrocarril que debió sorprenderle bastante puesto que son ya digo bastantes las obras que tiene algunas de ellas únicamente identificadas perdón únicamente identificadas a través de documentación no están identificadas con una imagen o no están localizadas las obras pero sí sabemos que hizo otras varias con motivos del ferrocarril este interés por reflejar por hacer de la arquitectura una arquitectura muchas veces que es una arquitectura vivida es decir con personajes que no son simplemente un añadido para remarcar el tipismo o para remarcar la localización geográfica del lugar que esté representando en ese paisaje sino que muchas veces completan el significado y el sentido de sus paisajes o de sus vistas arquitectónicas de interiores como en este caso es el caso de este cuadro bastante maltratado por el paso del tiempo que está en la colección Banco Santander y en el que Villa Mil si se fijan yo me he fijado en detalle está representando con exactitud pero con exactitud solo le faltan en realidad los reposteros en otras composiciones de la Catedral de Sevilla si los incluye pero solo le faltan aquí los reposteros de color rojo que se ponían en la festividad del corpus pero por lo demás está representando con exactitud el momento en el que el celebrante acabada la ceremonia perdón la eucaristía está entregando a los diáconos la sagrada forma el Santísimo para colocarla en la custodia custodia recogida con total exactitud mientras los seises que están aquí vestidos de rojo porque es la festividad del corpus si fuera la festividad de la Inmaculada vestirían de azul están esperando a que se inicie la procesión que comenzará a desarrollarse por aquí hasta salir al exterior este interés por reflejar y por remarcar el significado de arquitectura o de las vistas arquitectónicas con personajes vinculados a ellas se ve también en una hojalata del díptico en la que si se fijan está representando al pertiguero pertiguero que había dibujado junto con el perrero el perrero es una figura que ya por lo que les voy a decir ahora entenderán que ya ya está en desuso pero el pertiguero en la catedral de Toledo sigue existiendo y es un personaje clave en la festividad del corpus el perrero era aquel que se dedicaba a echar de la catedral a los perros antes de la celebración de la eucaristía y que tenía que mantener a los perros a raya mientras se celebraban las distintas ceremonias pero también los dibujos en esos momentos evidentemente era un personaje vinculado al funcionamiento diario de la catedral y lo incluye lo dibuja pero no lo incluye puesto que el banco que tienen aquí que es el que da acceso a la capilla era donde se sentaba el pertiguero por eso dibuja al pertiguero con su pértiga con su peluca con su indumentaria identificativa junto con un monaguillo que está a su lado vamos ahora volviendo a la obra de vista del castillo de Gaucín a analizar la producción de Villamil desde el punto de vista temático según Manuel Osorio Bernat la obra de Villamil contaría la producción de Villamil contaría con unas 8000 obras cantidad que si pensamos en pinturas debe ser bueno esa todas luces es excesiva puesto que si dividimos esas 8000 obras entre los 25 años de producción darían más o menos a un cuadro por día lo cual más allá de que la técnica de Villamil a veces permitiera una rapidez de ejecución hay que tomarlo con mucha cautela pero de todas maneras esta afirmación de Manuel Osorio Bernat si demuestra la gran destreza y la enorme producción del pintor de Villamil uno de sus motivos preferidos fue el de los paisajes el paisaje con montañas y con arquitectura la fusión de arquitectura y de paisaje natural que ya hemos visto concepto que deriva directamente del paisajismo inglés no solo esto sino la idea de demostrar la grandiosidad de la naturaleza frente a la insignificancia del ser humano que es más que nada una anécdota pero que está aquí porque demuestra que frente a la pequeñez del ser humano está la grandiosidad de la naturaleza naturaleza que se funde en este caso con los elementos arquitectónicos en este caso en cuanto a los elementos arquitectónicos Villamil se interesa sobre todo por la arquitectura medieval y renacentista y en muchas ocasiones por el gótico dentro de la mentalidad romántica de recuperación de los estilos del pasado que vio sobre todo en el gótico un elemento a recuperar aquí tienen otra versión del castillo de Gaussin donde es casi completamente diferente y donde solo parece identificarse con el cuadro que pintaría un año después este pequeño promontorio con la cruz en la parte superior que también incluye en el cuadro del Prado y que por ejemplo no incluía la litografía de David Roberts aquí tienen otro paisaje que pertenece a la fundación Fusara o la antigua fundación Santa Marca aquí en Madrid esta visión grandiosa de la naturaleza también incluye en esta visión se incluyen a veces vistas de ciudades como esta que cuesta reconocer pero que en realidad es Toledo con el Alcázar la catedral y el río Tajo con el puente de San Martín si mal no recuerdo a veces sus paisajes montañosos donde la arquitectura ya no juega un papel tan importante como las obras anteriores se convierten en paisajes realmente fantasmagóricos completamente ideados en la imaginación del artista sin referentes del natural como es este caso en este caso está claro que el modelo es bueno que el punto de partida han sido los propios picos de Europa junto con estos grandes paisajes la documentación a veces habla de paisajes y lo dice así paisajes de capricho serían estas obras en las que la arquitectura está completamente inventada son elementos arquitectónicos de difícil o a veces imposible filiación estilística y a veces incluso desafían estos elementos arquitectónicos desafían la lógica de la construcción como ocurre con este arco que prácticamente sería cualquier arquitecto se volvería loco para hacerlo y se le caería al edificio más allá de este anecdótico pero sí son paisajes inventados en los que Villamil se requeda con los motivos arquitectónicos que más le gustan lo obsesionan por ejemplo mucho los contrafuertes que repite constantemente en sus obras sobre todo de invención y que tampoco tienen significado explicación arquitectónica en un edificio de poco calado y con poca fuerza como este no tendrían sentido la existencia de contrafuertes en esta idea de vacadas o que a veces representa individualmente no con un paisaje de fondo Villamil está bebiendo de motivos flamencos la pintura flamenca también era un referente en esos momentos piensen por ejemplo en Teniers para digo en el caso de Teniers para por ejemplo Eugenio Lucas estos paisajes de capricho también pueden ser de mayor tamaño y de mayor envergadura como es el caso de este cuadro de la colección Carmen Thyssen en el que de nuevo insiste en recrear en su en plasmar lo que él recrea en su imaginación como un edificio de imposible filiación estilística puede recordar a elementos mudéjares de Aragón por la torre con ladrillo pero en el que de nuevo insiste en estos elementos ideados inventados los contrafuertes la la proliferación de contrafuertes y en los que como en este en este caso además incluye un repertorio de diferentes tipos populares de provincias españolas igual ocurriría en este caso en el que mezcla como ya decía Poleró tanto un gótico como un como un supuesto supuesto estilo mudéjar en 1835 por eso les pongo esta obra Villamil tras 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 diferentes polémicas consigue entrar como académico de mérito en la Academia de Villas Artes de San Fernando una institución que era realmente relacia a dar carta de naturaleza al paisaje como género puesto que consideraban que estaba el paisaje la creación de paisajes estaba ajena completamente a cualquier carga intelectual y será Villamil el primero que el que de alguna manera en España esto en Europa ya no ocurría ponga el paisaje o introduzca la enseñanza del paisaje en la Academia de ellos y esta obra precisamente es de ese año de 1835 cuando ingresa en la Academia como académico de mérito la cátedra de paisaje que también la ocuparía él la ocuparía en 1846 la primera esta esta vista también forma parte de un conjunto de vistas de Madrid de diferentes lugares de Madrid que se relacionan con los dibujos que ya tenía el Museo Municipal de Madrid y que han sido desconocidos hasta que han aparecido en el mercado del arte y que pertenecían también a Lord Clarendon el primer propietario del díptico son vistas de gran belleza que por suerte se han comprado y por anticuarios españoles ya ahora mismo están en España de momento cuando sus paisajes son vistas arquitectónicas de gran tamaño puede aunque el referente está claro que es la Catedral de Toledo a veces incluye elementos de otra procedencia y posiblemente estos pináculos que nada tienen que ver con los de la Catedral de Toledo están recordando mucho a los pináculos de la acuarela del Ayuntamiento de Bruselas que les he puesto antes que es el detalle que les pongo arriba bueno aquí tenemos otras dos vistas en el caso de los interiores arquitectónicos Villamil se convierte de alguna manera en el iniciador de una tradición de una tradición artística que tendrá especial especial peso en la pintura española del siglo XIX con otros artistas ya de otras generaciones que seguirán y que partirán de él es por ejemplo una de sus mejores obras de interiores arquitectónicos es esta obra de gran empeño en la que Villamil debió quedar impresionado todos yo creo que hoy cuando entramos en esta capilla lo seguimos estando a él le debió pasar lo mismo y esto lo refleja también el propio cuadro la impresión que debió crearle esta arquitectura y esta capilla llamada la capilla Sistina de Valladolid creo que es por la gran profusión de frescos que tiene y el enorme valor arquitectónico y escultórico que tiene la capilla en otros casos son interiores arquitectónicos completamente imaginados en la mente del autor como esta que ha salido hace tres o cuatro meses aquí en una subasta madrileña o este que ya conocerán muchos de ustedes un cuadro de gran tamaño que está en la Academia de San Fernando aquí les pongo otros ejemplos de seguidores o pintores de interiores arquitectónicos de otra generación y bueno donde evidentemente la tradición estética es completamente diferente y los principios estéticos son muy diferentes a la obra de Villamil a Villamil como hemos ido ya viendo también le interesan mucho los tipos populares uno de estos ejemplos está precisamente en el álbum de Cecilio Pizarro el único dibujo que en este álbum álbum por cierto de Cecilio Pizarro que fue discípulo de Villamil el único dibujo que no es del propio artista es precisamente el de su maestro este de estos tres tres tipos populares de este interés por los tipos populares en la obra de Villamil también dan ejemplo otras hojalatas que igualmente que las vistas de Madrid pertenecieron al propietario del díptico a Lord Clarendon y que también están ahora en el mercado madrileño son hojalatitas pequeñas de gran belleza y de gran interés en las que Villamil no hace sino retomar la tradición o el gusto por los tipos populares españoles que ya desde finales del siglo XVIII se habían empezado a difundir a través de diferentes repertorios grabados este gusto por los tipos populares españoles llegó también incluso a soportes tan curiosos como las barajas creando la baraja goyesca de la fábrica de Clemente de Rojas que en este caso la del Museo de Arte Decorativa yo tuve oportunidad de estudiarla hace unos años y les he puesto estas porque precisamente es que son el mismo tipo el tipo de Castilla la Vieja con la vara con el tipo de sombrero el jubol, las botas o el maragato con el maragato de Astorga como indica el naipe con su indumentaria Villamil también se interesó mucho por la escena de la tauromaquia estas hojalatas también habían pertenecido al Lord Clarendon pero no fueron adquiridas ni por el museo ni por los anticuarios que compraron las otras hojalatas y están hoy me imagino que en alguna colección particular fuera de España Villamil también fue un importante paisaje orientalista donde la imaginación tiene evidentemente un componente fundamental puesto que nunca viajó a Oriente y se debió basar en grabados en su propia imaginación para intentar recrear esta visión completamente ensoñada de un Oriente a veces idealizado o a veces lejano pero a veces cercano aquí en este caso imagina la Sevilla en tiempos de los árabes la Giralda se ha transformado en otra construcción que más o menos identificamos por la silueta pero muy diferente ha desaparecido por supuesto la iglesia creo recordar de San Jacinto que estaría en este lugar en una vista actual y ha incluido elementos arquitectónicos propios de la arquitectura musulmana igual pasaría con esta puerta de Serrano en Valencia donde de nuevo una ciudad identificable española que estuvo bajo poder musulmán pero recreada con diferentes tipos vestidos a una moda intemporal pero mora más imaginativos son todavía estas recreaciones en las que posiblemente debió basarse por lo menos en las arquitecturas en alguna estampa y que reflejan pues simplemente visiones orientalistas vamos a hablar ya en la última fase de la conferencia de los diferentes coleccionistas que se interesaron por la obra de Villamil porque su obra tuvo gran éxito y de esto dan muestra clara y evidente los distintos inventarios de las colecciones españolas madrileñas del siglo XIX y uno de estos coleccionistas de los primeros que se interesó por su obra fue Bartolomé de Santa Marca primer conde de Santa Marca uno de los coleccionistas más interesados por la pintura de paisaje en todo el periodo isabelino y que tuvo en su propiedad cuatro paisajes de Villamil más curioso es este caso puesto que es la primera colección de arte español que se crea en Argentina y de arte español ya me entienden cronológicamente dentro del XIX y precisamente las primeras obras que compró Manos José Guerrico fue estos 15 obras de Villamil aquí les pongo algunos ejemplos y las compró en París cuando Villamil estaba allí quizá el caso más conocido por la existencia del díptico es George Villiers quien fue sin duda por lo que sabemos hasta ahora y la documentación demuestra hasta este momento el principal o el que mayor número de obras tuvo tanto coleccionista extranjero como español de Genaro Pérez Villamil aquí les muestro el díptico y todas estas hojalatas que debían estar montadas por lo que la documentación indica en un mismo soporte pero que salieron al mercado separadas y bueno ya perdidas la unidad de momento puesto que bueno se ha perdido al subastarse y al pasar a manos diferentes una de las principales impulsores de Genaro Pérez Villamil y la que más caro y entiéndanme así más caro pagó sus obras fue la reina Isabel II quien compró hasta seis pinturas de Villamil todas de gran formato y tres de ellas serían estas vinculadas a un programa ideológico muy concreto que era representar diferentes lugares vinculados a la historia de la monarquía española por eso elige Covadonga origen de la monarquía española esta aclaración de origen de la monarquía española la incluye Villamil en este textito que hay aquí del que no he podido conseguir foto en detalle la Catedral de Santiago Santiago patrón de España vinculado por tanto también a la monarquía española y Toledo como lugar de enterramiento de reyes castellanos también vinculado a la historia de la corona y también de la propia del propio país uno de los proyectos editoriales más interesantes a nivel por lo menos en España de todo el romanticismo de todo el siglo XIX fue este de la España artística y monumental recordarán que en la sala están expuestos dos de estos tomos en realidad son tres fueron diferentes entregas que fueron encuadernadas en tres tomos y en el que se reproducen diferentes láminas hasta doce están relacionadas con vistas del díptico por eso eso explicaría que se hayan incluido en la exposición y es un proyecto que estuvo comisariado perdón que estuvo financiado por el marqués de Remisa Gaspar Remisa con textos de Patricio de la Escosura y muchas de las láminas estaban hechas a partir de dibujos del propio Genaro Pérez Villamil es una visión de España muy parcial y muy sesgada puesto que por ejemplo Galicia cosa extraña en un pintor gallego solo está representada con una lámina con una litografía pero sin embargo de la Catedral de Toledo se incluyen todas estas de un mismo edificio un edificio que en realidad debió interesar mucho a Villamil ya lo evidencia la España artística monumental pero también el díptico lo ha dejado claro que era un edificio que debía atraerle bastante hay pocas vistas de paisajes de paisajes estas son tres de las más significativas y aparte de la arquitectura medieval y renacentista hay algunas excepciones a esto que es la que estas dos arquitecturas son las que priman pero hay algunas excepciones que serían las de las litografías que recogen algunos detalles del Palacio Real los tomos de España artística monumental se completaban con láminas litográficas realizadas por otros artistas a partir perdón de dibujos de otros artistas muchos como he dicho muchos de estos de estas litografías se basaban tanto en aguadas como en dibujos del propio Pérez Villamil y esto fue algo que se le criticó bastante puesto que los litógrafos franceses estas láminas hicieron estas litografías se hicieron en Francia interpretaron con demasiada libertad en ocasiones los dibujos o las aguadas de Villamil y precisamente fue una de las cosas que más se le criticó y lo que más le diferencia del otro gran proyecto editorial más o menos contemporáneo similar también un libro de viajes que es lo que fue la España Artística y Monumental que es Recuerdos y Bellezas de España de Parcerisa de Francisco Javier Parcerisa aquí tienen una lámina de Recuerdos y Bellezas de España y aquí una lámina del mismo motivo claro está de la España Artística y Monumental Recuerdos y Bellezas de España es bastante más fiel pero son litografías de mucha peor calidad yo creo que esto lo pueden comprobar aquí hay mucha mayor variedad de tintas mucho mayor detalle si bien la imaginación de los litógrafos franceses ha dejado perdón ha dejado en evidencia se queda en evidencia al comparar las múltiples arquerías que inventan en la 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 con la con la con la con la que en realidad refleja la litografía de Parcerisa aquí tienen otra lámina de de una de las vistas que también hace Pérez Villamil el principal discípulo de de Villamil fue como ya hemos comentado Eugenio Lucas Velázquez de esto da buena muestra esta obra pintada en 1861 cuando Pérez Villamil ya había muerto y pintada en un momento en el que ya la pintura de paisaje tal y como la había concebido Villamil la pintura de paisaje romántica había quedado postergada casi silenciada por la llegada bueno o por el éxito en 1856 en la exposición nacional de Villas Artes de 1856 de Carlos de Aes la pintura realista con un concepto y una visión completamente diferente o muy diferente del paisaje romántico tal y como lo entendía Villamil o cualquiera de sus discípulos terminó silenciando a la pintura de paisaje a la obra de Pérez Villamil y de esto se lamentaba incluso el propio Martín Rico en 1906 en sus memorias bueno ya saben que se publican en ese año cuando decía que que le causaba tristeza pensar que ya en ese momento nadie recordaba a su maestro al que había sido su primer maestro Pérez Villamil la figura de Pérez Villamil fue recuperada a partir de los años 20 por Menéndez Casal a partir de los años 20 de 1924 es cuando Casal publica su pequeño librito sobre Pérez Villamil y mucha de su obra quedó en mucha de la obra de Villamil no solo obra terminada como este cuadro sino dibujos y distintos apuntes quedaron en propiedad de su hijo de Eduardo Pérez Villamil quien a partir de los años 60 fue distribuyéndolos o ofertándolos en venta a diferentes coleccionistas e instituciones españolas en el caso del Museo de la Trinidad ofreció cuatro obras solo se compró esta esto estoy hablando de 1863 y se compró con la oposición firme de Pedro de Madrazo pero con la firme determinación también de Gregorio Cruzada el director del Museo de la Trinidad Pedro de Madrazo era el director de la Academia de comprar alguna de estas obras se compró solo esta en ese momento la adquisición por tanto del díptico de Villamil supone un punto de inflexión en el conocimiento de la obra de Pérez Villamil puesto que ha revelado cosas hasta ahora desconocidas de su producción y de su visión del paisaje y por tanto supone una aportación de especial trascendencia en el conocimiento de la obra del que fue el principal paisajista romántico español de Genaro Pérez Villamil muchísimas gracias aplausos aplausos